Yo creo que es una reforma que es absolutamente necesaria para el país, una reforma justa, una reforma responsable y ética con nuestros adultos mayores, una reforma que integra el pilar solidario que hoy se llama Colombia Mayor y lo vuelve una renta vitalicia mensual de mayor cuantía, que recoge también el programa de beneficios periódicos, BEPS, en donde ahorra la gente que no tiene la posibilidad de ganar un salario mínimo y la convierte en un beneficio mucho más robusto también de carácter mensual y en una renta vitalicia. Es una reforma que propone un sistema de equivalencias para que por todos los medios el sistema pensional busque lograr que las personas que no alcanzaron las semanas o los recursos se sume el ahorro individual, el régimen de prima media, el ahorro voluntario, todos los criterios posibles para que la persona se pensione, que es el objetivo principal de un sistema pensional. Hoy tenemos en Colombia un sistema de ahorro privado, un régimen de prima media y en ese régimen individual de ahorro la gente termina ahorrando toda su vida laboral y no logrando la pensión porque no alcanza el monto y lo que hacen es devolverle el dinero con unos intereses, uno puede montar un negocio o lo que sea, pero esa no es la función de un sistema pensional. La función de un sistema pensional es que la gente se pensione, tenga una vejez digna y eso es lo que estamos buscando. Esta es una reforma con enormes beneficios para la gente más humilde de Colombia y eso es lo que estamos tratando de avanzar y creo que es lo que mayor consenso tiene y por eso va viento en popa. ¿Qué le responde? No obstante, la Procuraduría al día de hoy ha hecho una solicitud de que se suspende el trámite en un intento que no se le están brindando las garantías a la oposición. Pues la Procuraduría ha tenido una postura bastante particular en este debate de la reforma pensional que evidentemente muestra un favorecimiento a los fondos pensionales. Fuimos convocados la semana pasada con todo el equipo de ponentes y de comisión séptima en general a escuchar las posturas de la Procuraduría frente al tema de la reforma pensional y oh sorpresa cuando llegamos estaban todos los presidentes de fondos pensionales, FEDESARROYO, ASOFONDOS en esta reunión convocada por la Procuradora en su despacho y fue la única posición que escuchamos, la de los fondos privados, la de ASOFONDOS, la de FEDESARROYO que claramente han cuestionado esta reforma porque esta reforma está acabando con un negocio muy importante que es acumular todos los ahorros de los colombianos, invertirlos en bolsa, en test, en negocios y con esa rentabilidad hacer negocios e incluso contratar con sus propios grupos empresariales en una lógica de integración vertical los seguros previsionales que son obligatorios dentro del sistema, así que obviamente tienen un interés en que esta reforma no avance porque se está afectando un negocio muy importante del sector privado y de actores tremendamente poderosos en Colombia con esa plata que hemos ahorrado todos los colombianos.